Las calles de la capital de Crimea, Sinferopol, viven un patriotismo por un país al que todavía no pertenecen. En el referéndum del domingo, la gente de toda la península votó abrumadoramente por separarse de Ucrania y unirse al antiguo líder de la región. Queridos amigos, los felicito por este increíble evento. Vamos a volver a casa. Crimea se une a Rusia. Se les pidió elegir entre unirse a Rusia o convertirse en un estado independiente dentro de Ucrania. Según los resultados preliminares, alrededor del 95% de la gente optó por el gobierno de Moscú. Le pedí a Dios que nos deje estar de vuelta con Rusia. El referéndum y su resultado han provocado una condena internacional. Kiev, que desconoce la legalidad de la votación, también reclama la acción desde principios de marzo de fuerzas pro-rusas en la península. Nos aseguraremos de que todos aquellos que hoy se sienten libres bajo la protección de ametralladoras rusas, sepan que van a ser responsables por el separatismo y por tratar de destruir el orden constitucional. Abandonar Ucrania no es una opción para quienes decidieron boicotear la elección. La comunidad de musulmanes tártaros de Crimea, deportados a Asia Central por Stalin durante la era soviética, no desea que se le entregue el poder a Moscú. No, no voy a ir a votar, nunca. Ni yo, ni mis familiares, ni mis hijos, nadie. Este es nuestro territorio y es parte de Ucrania. Pero parece que la batalla ya está perdida. A pesar de las protestas, el presidente Vladimir Putin sabe que es poco probable que Occidente intervenga en lo que las autoridades aquí ahora llaman la primavera de Crimea. En los últimos tiempos todo cambia en Ucrania cada tres o cuatro años. Un nuevo gobierno llega al poder y hay nuevas reglas. Con Rusia quiero creer que va a haber estabilidad. Lo más importante para nosotros es la estabilidad. Una estabilidad que por el momento no está garantizada. Mientras aquí continúan las celebraciones, la tensión aumenta en las regiones rusoablantes del este ucraniano. El temor es que esto podría ser solo el comienzo de un quiebre del país, en lo que es la peor crisis entre Occidente y Oriente desde la Guerra Fría.